Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amida Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca en la florecilla río, tú sabes que yo soy al mandolillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más, más madera Aprende una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Día Lady Gaga, yo soy al mando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amida Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Mira mami, yo vendo música, yo no vendo sueños La diferencia es que lo de yo es rentado y lo mío yo soy el dueño Sosplíate, espírate y dígate, ya tú sabes pa' donde falle Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes parada Ay, mi madre, aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Día Lady Gaga, yo soy al mando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amida Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Pala América Noche, día, ella quiere su medicina Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Mami, 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 m Gracias. Gracias.